No sé qué ocurrió, la pasión se perdió Solo sé que entre tú y yo ya no habrá más amor No sé en lo que fallé, solo sé que te perdí Solo pienso en tenerte otra vez junto a mí Cómo me duele no poder tomar tu mano Mirarte a los ojos y acariciar tu pelo Es que no puedo más con la soledad que me agobia Porque me siento tan libre y a la vez con claustrofobia Tras de ti se fueron las risas y quedó el tormento Te perdí, lo lamento, me arrepiento Fui un tonto porque no valore el amor que tú me dabas Ahora lloro en silencio recostado sobre mi cama Mamá no sabe qué pasa, me pregunta si algo tengo Es que nadie lo sabe pero me torturan recuerdos De aquellos días en los que reímos juntos De aquellos momentos que pasamos tú y yo en mi cuarto Pregúntate mis colegas si es que acaso a ti te han visto Si lo han hecho pido que te den mi mensaje, te extraño No sé qué ocurrió, la pasión se perdió Solo sé que entre tú y yo ya no habrá más amor No sé en lo que fallé, solo sé que te perdí Solo pienso en tenerte otra vez junto a mí No lo acepto, para mí es el mayor reto No puedo vivir en paz y con todos me molesto Me detesto por provocar tu partida No te fuiste sola, contigo también se fue mi vida Es que si no estás, ¿quién me va a abrazar como tú lo hacías? ¿Quién me va a besar y despertar todas mis alegrías? Extraño sentir tu aroma y el cuidado de tus celos Abrazarme a tu cintura y que robes mis desvelos Que es triste saber que no contestas mis mensajes Que ni una foto de los dos llevaste en tu equipaje Regresa que no sé qué hacer Es que solo sueño con tu volver, es que no puedo Siento que me muero si no estás No solo eras mi novia, también eras mi otra mitad Tal vez tuve la culpa, eso no lo niego Mas no me pidas que te deje en paz sabiendo que te quiero No sé qué ocurrió, la pasión se perdió Solo sé que entre tú y yo ya no habrá más amor No sé en lo que fallé, solo sé que te perdí Solo pienso en tenerte otra vez junto a mí No sé qué ocurrió, la pasión se perdió Solo sé que entre tú y yo ya no habrá más amor No sé en lo que fallé, solo sé que te perdí Solo pienso en tenerte otra vez junto a mí No sé en lo que fallé, solo sé que te perdí Gracias.